¡Hola! Soy Pedrito, un niño muy humilde y pobre, pero de muy buen corazón. ¿Y cómo te llamas? ¡Bonito nombre! ¿Te gustaría que seamos amigos? ¡Gracias! Me contaron tus padres que te estás portando muy mal con ellos. ¿Eso es verdad? ¡Bueno! Está bien. Tú eres un niño con mucha suerte y afortunado, amiguito. Tienes unos padres que te aman, te adoran y te dan todo lo que deseas. Así es, mientras yo soy un niño pobre, que vive en la calle, huérfano, que sufre de hambre, frío, tristeza y maltrato. Por eso, amiguito, tú tienes que cambiar, tienes que ser un niño bueno y portarte muy bien con tus padres, respetarlos, ayudarlos en todo lo que ellos te manden. ¿No sabes cuánto yo deseo tener una linda familia donde tenga amor, paz, comida, ropa, me lleven al parque, me compren muchos juguetes? Bueno, amiguito, prométeme que nunca más te portarás mal con tus padres. ¡Excelente! Voy a confiar en ti. Aprovecha, sé feliz, porque lo que tienes es muy hermoso. Tienes una linda familia. Bueno, me tengo que ir. Cuídate y cuida de tu hermosa familia. Dios bendiga tu lindo hogar.